y les saludamos con un nuevo vídeo bienvenidos a nuestro canal oficial danilo fútbol tv bueno hablamos de luis el búa lópez que se quedó sin la posibilidad de firmar para un equipo de guatemala hablamos del municipal club que como adelantó deportes tvc tenía pláticas con el meta hondureño quien siga sin tener futuro claro a dos semanas de que termine el periodo de transferencias en honduras de acuerdo a información de la voz del deporte el conjunto escarlata descartó al arquero hondureño y ya llenó sus grupos de extranjeros en guatemala los clubes tienen acceso hasta para cinco extracomunitarios o cinco legionarios en la municipal ya tiene pues a los cinco hablamos de darwin torres jazdier matos matías rotondi gabriel leyes y edgardo fariña en dichos puestos búa lópez siempre puso por delante la posibilidad de volver a ser legionario antes de firmar con cualquier equipo en honduras en real españa aún hay cierto margen de paciencia con una de sus máximas figuras de los últimos años por ende lo esperarán hasta el último día del mercado cueva de ellos que no han contratado a ningún cuarta meta hasta el momento en la gente de luis el búa lópez sigue moviéndolo en diferentes latitudes esperando poder conseguir un club fuera de honduras mientras tanto el meta pues sigue entrenándose en san pedro sula así que descartado el equipo municipal en la escarlata ya no tiene cupos para extranjeros como ver qué pasa con búa lópez porque ya está pronto para que se cierre el mercado de pase va 13 días faltan y el luis búa lópez todavía sigue esperando a ver qué equipo internacional lo logra contactar recuerde activar la campanita de notificaciones y suscribirse a nuestro canal